¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este videotutorial les enseño a modelar una hélice de un avión. Bueno, vamos a empezar. Esta es una forma compleja. Entonces, probablemente van a ser varias partes de este video. No está complicado de hacer, pero quiero explicarlo bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a modelar con una esfera. Voy a crear una esfera. Ya la creé. Aquí en los segmentos le voy a quitar muchos segmentos. Voy a dejar nada más nueve segmentitos. Ahí está. Y me interesa volarle a la esfera esta la parte de abajo. Nada más voy a utilizar la parte de arriba. Entonces, ahí les va el truco bonito, el truco barato. El truco útil de este video. Aquí donde dice hemisferio, abajito de donde le acabamos de cambiar en segmentos, vamos a aumentarle. Y lo voy a dejar en 0.5. ¿Vale? Ok. Esa es la parte que nos sirve. De todo este rollo. Perfecto. Ya tenemos una esfera. Y le volamos toda la parte de abajo. Una verdadera obra de arte. Bueno. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a convertir esta esfera a la mitad de cera a Editha Volpoi. Ya saben, ¿no? Porque si no, pues no, no tenemos acceso a toda esta barra de opciones. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, si ustedes se fijan en la parte de aquí abajo, tenemos una subdivisión. Esta, estos, estas caras, que en el MAC se llaman polígonos, estas caras de acá abajo. Las vamos a extruir formando nuestra esfera. Nuestra esfera. Nuestra, nuestras hélices. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a seleccionar una cara y luego dos no. Una cara, dos no. Una cara y dos no. Ya vieron cómo, cómo está la forma de la esfera. Entonces, me voy a ir aquí a selección. Voy a seleccionar la, el icono este de polígon. Que son, bueno, para mí son caras. Entonces, voy a seleccionar una, una de estas caras. A ver, la voy a encontrar. Voy a empezar, este, voy a estar trabajando acá con la, con la parte de aquí arriba, en el top, top viewport. Ya seleccioné una, una de las caras que a mí me interesan. Ahora voy a seleccionar, voy a dejar dos caras sin seleccionar y voy a seleccionar otra cara. Estoy presionando la tecla control, dejo otras dos caras sin seleccionar. Estoy presionando la tecla control, sigo presionando la tecla control y listo. Ok, ya tengo las, las caras que me interesan seleccionadas. Me voy a ir aquí a la herramienta extrude. Igual sigo aquí abajo. Realmente no, 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 no me he movido. Y simplemente le voy a dar aquí, eh, pues, un, un valor, ¿no? Se ve, se ve interesante esto. Probablemente, no, está bien, está bien de tamaño. Ok. No más que el objeto sí está muy grande, como se podrán dar cuenta aquí en mi vista perspectiva. Entonces, selecciono, eh, todo. Bueno, el primero selecciono la herramienta, eh, que es, este, Element, creo, ¿no? Sí, Element. Sí, Element, pero el PIC, se me pone en rojo todo el objeto. Me voy aquí al icono de escalar. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, chico, o sea, esto es un paso opcional, pero para que yo me pueda, eh, vamos, ubicar, que tenga una ubicación en el espacio. Ok. Ok. Ahora, selecciono la herramienta mover, simplemente voy a pasar esto al origen, ¿vale? El cero, 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 que está en el origen. Sí, un poquito. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, perfecto. De hecho, pues ya se ve bastante bien la cosa esta, ¿no? Ok. Ahora, viene la parte, un poco, ¿cómo les llamaría? Pues, no, no es difícil, pero, un poco, que hay que usar varias herramientas. Si me voy a la barra perspectiva, presiono el W para tener aquí una mayor vista. Selecciono la herramienta Polygon. Perdón, a ver, primero selecciono la herramienta para seleccionar, luego selecciono la herramienta Polygon. Quisiera ver por qué no se me está seleccionando nada del objeto. Estoy en el momento de Polygon. A ver, ¿qué está pasando? A ver, ya seleccioné el objeto. Lo que necesito seleccionar es la parte más afuera de la, de esta como barra. Estas barras van a ser las aspas. Ok. Entonces, yo necesito sacar, no sacar, seleccionar esta cara de las tres aspas. Ok. Entonces, le doy la herramienta rotada a todo esto. Aquí esto es lo que les digo que está medio, medio oceona la cosa. Estar moviendo las vistas manualmente. Ok. Ya tengo seleccionada una de las caras. Presiono la tecla Control. Ah, se me deseleccionó la primera cara. Ah, no. Ahí está. Selección con Control, selecciono la siguiente cara. Ya tengo dos caras de las que me interesan seleccionadas. Roto, roto, muy lista. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar una tercera cara. Con Control. Ok. Entonces, podemos ver que tenemos en rojo tres caras seleccionadas. Sí, joder. No sé por qué me gustó tanto trabajo. Hubiera hecho esto primero. Pero bueno, ahí está. Tengo las tres caras seleccionadas, ¿vale? Las que me interesan. Las podemos ver en rojo, ¿vale? El objeto es en rojo. El objeto es en azul y las caras que tengo que seleccionar están en rojo. Perfecto. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer después? Bueno, estas caras las voy a hacer grandes. Me voy a mi herramienta escalar. Y hago grande, 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 grande esto. ¿Vale? Perfecto. Pero podemos ver que se nos hizo muy, muy grueso la cara, ¿vale? Eso no me interesa. Sí me interesa que esté gruesa la aspa, ¿no? Para empezar, aquí lo que estamos haciendo es dándole forma a nuestra geometría. A lo mejor ahorita no parece mucho una aspa, pero van a ver que queda muy bien esto. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Voy a hacer... Ya hice parte de la cara, pero me quedó muy grueso. Voy a hacer... Voy a, digamos que, enflacar esto. Simplemente ahorita estoy escalando, pero en un... En un solo eje. ¿Vale? Ahí está. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Qué? Lo podría hacer más delgado, pero ahorita para que se vean el video, No lo voy a hacer tan, tan delgado, ¿vale? Para que el aspa... Para que la hoja del aspa tenga un cierto grosor. Que no se vea así como de... Pues como de papelito, ¿no? Así tan delgada el aspa, ¿vale? Bueno. Ya empezamos a ver que nuestra aspa, nuestra hélice, ya tiene una forma, ¿vale? Aquí ya parece esto una bonita aspa. Se ve bastante bien, bastante interesante. Ok. Voy a deseleccionar esto. Y ahora le voy a... En el cuadrio. Centro todas las vistas. Y ahorita lo que voy a hacer es, en mi herramienta de selección, voy a seleccionar vértices. Ahorita voy a estar trabajando sobre los vértices, ¿vale? Entonces, selecciono un vértice. Estoy trabajando aquí en la ventana de acá arriba. Selecciono un vértice. Luego un vértice no. Selecciono con control, selecciono un vértice, un vértice no. Selecciono con control el otro vértice. Entonces es uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí y uno no. ¿Vale? Ok. Ahora, me voy a la herramienta mover. Y voy a mover estos vértices. Se estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo. Ahorita los moví hacia abajo, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Se ve muy bonita, mi bonita aspa o mi bonita hélice, como ustedes la conozcan. Yo la conozco como las dos, de las dos formas. O hélice de avión o las aspas de un avión. ¿Ok? Al W, para poder ver esto en toda su magnitud, en toda su grandeza. Es nuestra creación. Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. Se ve bastante bien esto. Ya empiezo a tomar forma de una, de una aspa. Perfecto. Ya tenemos el aspa. Aquí le podemos dejar el bonito color azul que tiene. Y se lo podemos cambiar como nosotros queramos. Como nosotros pensemos que se ve mejor. Y le voy a poner de una vez un nombre, porque esto ya tiene forma de aspas. Entonces le voy a poner... El aspa. El aspa. El aspa. Vale. Ya. Esto ya es una ilse. Ok. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer? Eh... Estamos ya por acabar el objeto. Ahorita ya nada más lo vamos a detallar ligeramente. Eh... Sigo, sigo, sigo aquí en mi, en mi modificador. Sigo modificando geometría como loco. Entonces aquí en Modifier List. Le voy a aplicar un modificador. Que se llama... Next Smooth. Vale. Y le vamos a dar esto. Intimeration. Para que... Eh... El aspa. Eh... Se vea bien. Se ve... Verdaderamente increíble. Realmente... Eh... Si han llegado hasta acá del video. Felicidades. Acaban de hacer una forma... Difícil de hacer. Una forma interesante. Pero... Eh... Falta un último detalle. Si se fijan. Así no son las aspas de los aviones. Las aspas de los aviones tienen más o menos... El mismo... Ángulo en la horizontal. Y estas aspas están como muy abajo. ¿Vale? Eso lo vamos a corregir ahorita... Eso lo vamos a corregir ahorita... De una manera muy sencilla. Pero... Prácticamente... Nuestro... Nuestras bonitas... Eh... Hélices de avión... Ya están hechas. Bueno... ¿Cómo vamos a corregir esto? Perfecto... 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 Tenemos nuestro objeto 3D... Lo seleccionamos... O sea, salir en modo rotación... Eh... Lo selecciono... Lo selecciono otra vez... Eh... Estoy aquí en el modificador... Estoy... Sigo modificando la geometría como loco... Y lo que voy a hacer es... Me voy a ir a... Editable Poly... Y lo que voy a hacer es... Eh... Aquí voy a... Momentáneamente voy a... El Mesh Move... Lo voy a quitar... Estoy trabajando sobre... Editable Poly... Y ya... Voy a estar trabajando sobre... Vértices... Entonces... Selecciono... Vértices... Luego... Lo mismo que hace rato... Uno sí... Uno no... Uno sí... Uno no... Uno sí... Uno no... Ok... Entonces ya tengo uno sí... Uno no... Uno sí... Uno no... Uno sí... Ok... Ya tengo los vértices requeridos... Seleccionados... Me voy a mi herramienta mover... Y lo que voy a hacer es... Subirlos... Un poco... Un poco... Porque las aspas... Si tienen un cierto... Si... Si tienen un cierto grado... Ok... Un poco... Para que no se vean tan abajo... Aquí lo podemos ver en mi... Front View... Aquí lo podemos ver bien... Eh... Como tengo el ángulo... Me voy a mi Quad View... Y ahora sí... Le agrego... Ya para terminar... Otra vez... El modificador... Que le había quitado... El... 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 Mesh Mesh... Y... En... Mi... Tecnidation... Se la subo... Para tener así... Una... Un... Este... Un objeto... Súper... Súper... Este... Súper suave... Pues bueno... ¿Qué les puedo decir? La verdad es que está... De lujo... No sé qué tal les parezca... A mí... Me parece que se ve esto... Verdaderamente... Genial... ¿Cómo lo ven? Creo que... Se ve... Excesivamente... Bien... Uff... Padrísimo... Y bueno... Pues aquí está... La... Bonita aspa... De un avión... Eh... Espero les... Haya gustado... Espero les haya llamado... La atención... El video tutorial... Eh... Pues... No me queda más que decirles... Que si... Les gustó... Si les sirvió... Por favor... Como siempre... El... Pulgarzote arriba... Por favor... Como siempre... Comenten... Y por favor... Como siempre... Suscribanse... A este... Su bonito canal... No saben... No saben... Cómo me cuesta hacer... Estos videos... Y pues... Bueno... Hasta un próximo video... Muchísimas gracias... Y... Hasta la próxima... Bye Bye... 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 ... ud... Gracias por ver el video